¡Nos gusta aprender cosas nuevas! Aprender con los libros no está mal, pero hay otras formas mejores. Ya hemos hecho algunos proyectos con tecnología y nos ha encantado. Tenemos muchas ideas y nos gustaría demostrarles. Si nos das una oportunidad, ¡os vamos a sorprender! Quiero aprender a programar un robot. ¡Queremos que nos retéis! ¡Aceptáis el reto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!